Bendito el que vive, alabado su nombre, alabado el que vive, gloria a Dios, aleluya, poderoso eres, Señor, aleluya, oh poderoso tu nombre, Señor, aleluya, aleluya, cantemos ese coro que dice, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, bendito Dios, aleluya, olvídate del problema y del que está a tu lado, y concéntrate y alaba al Señor, bendito Dios, aleluya, concentrémonos y alabemos al Rey de Reyes, porque a eso hemos venido, a darle gloria al que gloria se merece, a darle gloria al que gloria se merece, bendito Dios, oh bendito sea tu nombre, toda la gloria es para ti, Señor, bendito sea tu nombre, toda la gloria, toda la honra, bendito su nombre, Señor, hay poder en Jesús, alabado su nombre, gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya, gloria a Dios. Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Y alabarle con la mano, con los pies y con la boca, y alabarle con la mano, con los pies y con la boca, y verás que la bendición y viene y te toca. Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, Si tú quieres sentir el Espíritu manifestado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado, olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Y alabarle con la mano, con los pies y con la boca, y alabarle con la mano, con los pies y con la boca, y verás que la bendición y viene y te toca. Y verás que la bendición y viene y te toca. Te toca y te toca, 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 te toca y te toca. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial, pero que felicidad, pero que felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial, yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial, pero que felicidad, pero que felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al sol de las trompetas, mi alma volará. Y ya no hay tristeza, y ya no hay dolor, y para los creyentes que alabagan al Señor. Y si no fuera por el Señor, y que haría yo, y que haría yo, y que haría yo, y que haría yo, Señor. Señor, 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 ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, 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 ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Si, 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 es poder de Dios, y si, si, es poder de Dios, y si, si, es poder de Dios. Y vamos a alabar al rey, y vamos a alabar al rey, y vamos a alabar al rey, aleluya Y vamos a alabar al rey, y vamos a alabar al rey, y vamos a alabar al rey, vamos todos a alabar Y toda rodilla se doblará, la lengua confesará, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor, que también me he salvado Que Jesucristo es el Señor, que también me he salvado Y envía tu poder, y envía tu poder Tu poder, Señor Y envía tu poder, y envía tu poder Y envía tu poder, Señor Y el huevo está cayendo, y el huevo está cayendo Y el huevo está cayendo aquí Y sí, sí, es poder de Dios Y sí, sí, es poder de Dios Y el evangelio de religión Y el Evangelio es poder de Dios El Evangelio no es religión Y el Evangelio es poder de Dios Y el Evangelio es poder de Dios Y poder de Dios, por la zona, y poder, aleluya Y poder de Dios, poder de Dios, y el evangelio, poder de Dios Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego De día y de noche, noche, fuego, de día y de noche Dios va y va con ellos, de día y de noche Dios va y va con ellos Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego Por el día columna de nube, por la noche columna de fuego De día y de noche, noche, fuego, de día y de noche De noche, fuego, de día y de noche Jehová, Eva con ellos, de día y de noche, Jehová, Eva con ellos Y la dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Y la dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Si tú quieres sentir la presencia de Dios en tu corazón Y levanta las manos al cielo y alaba al Señor Si tú quieres sentir la presencia de Dios en tu corazón Y levanta las manos al cielo y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Y deja que mi alma te alabe, y deja que mi boca te cante Y deja que mi espíritu clave, y deja que Dios te levanta ¡Ay, levántame, 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 levántame con tu poder Y guillame, 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 guillame con tu poder Solamente alábale, solamente alábale con tu poder Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale con el corazón Silen, quillame, guillame, 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 guillame como un hueco cayendo sobre mí que quemas, que quemas, que quemas ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya llegó, llena mi vida, llena mi ser Llename vida, llename ser, alegría poder Y como un juego cayendo sobre mí Y como un juego cayendo sobre mí Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema Que quema, 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 que quema, que quema y déjalo que se mueva y déjalo que te llene y déjalo que te llene y déjalo que se mueva 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 y reprende al diablo que tiene que correr y la sangre de Cristo tiene poder y tiene poder para sanar y tiene poder para liberar y tiene poder para sanar y tiene poder para sanar y tiene poder para liberar y tiene poder para sanar y tiene poder para liberar y así sea y para machacar la cabeza y se necesita el poder de la diablo y para machacar la cabeza y se necesita el poder de la diablo y machácalo anda y machácalo y déjalo en hermigo manchaca y la sangre de Cristo tiene poder y la sangre de Cristo tiene poder Él tiene poder para sanar, él tiene poder para liberar Él tiene poder para sanar, él tiene poder para liberar La sangre de Cristo tiene poder, la gloria de Dios tiene poder Tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder Se va todo enfermo, aleluya Él tiene poder para liberar Él tiene poder para sanar, él tiene poder para liberar Él tiene poder para sanar, él tiene poder para liberar Tiene poder, tiene poder, y tiene poder, tiene poder, y tiene poder, tiene poder Y todo lo que respire, alabe a Jehová Y todo lo que respire, alabe a Jehová Y todo lo que respire, alabe a Jehová La sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo tiene poder Y la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo tiene poder Y la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo tiene poder Y yo tengo una petición, delante del Dios del Cielo Yo tengo una petición, delante del Dios del Cielo Y que me llene como el liceo, y unción hasta los huesos Y que me llene como el liceo, y unción hasta los huesos Y juego, juego, pentecostal, y juego, juego, pentecostal Y adiós sea la gloria Y adiós sea la gloria Y adiós sea la gloria Y adiós sea la honra Y adiós sea la gloria Y solo para él 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 Biblia dice que saltaremos A que saltaremos como becerros de la mano Y la Biblia dice que saltaremos como becerros de la mano Como becerros de la mano Los ídolos no tienen poder Aleluya Los ídolos no tienen poder Y Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder Jehová si tiene poder Y aleluya Y aleluya Y aleluya El MR Y aleluya Y aleluya Y aleluya El MR Y estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Y es el Espíritu Santo Que está llenando Aleluya Estoy sintiendo el poder Estoy sintiendo el poder Es el Espíritu Santo Que está llenando Y el poder de Dios ya está Y el poder de Dios ya está ¡Que me llenando, que 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 me llen Fuego en el altar, yo vine a buscar 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 Gracias Señor, gracias Señor Gloria Aleluya Gloria Señor Gloria 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 como en el pente de vos lléname lléname de nuevo lléname 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 en tu presencia lléname lléname de tu poder lléname lléname de tu amor lléname 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 de tu presencia lléname 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 de tu poder lléname 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 Santo Y solo tú eres Santo Santo mi Señor Y sí Lléname Aleluya De tu presencia Lléname Lléname De tu poder Lléname Lléname De tu amor Y sí Lléname 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 De tu presencia Lléname Lléname De tu poder Lléname 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 De tu amor Aleluya Lléname 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 Lléname